Que lo que pasó es que el señor Juan Díaz lo graba mañana, tarde y noche. Lo para grabando con el celular y ellos se han arrotado de esa grabación y por eso reaccionaron de esta forma. Pero hay un video donde Serenazgo también interviende, señor Gaudencio. Vamos a verlo adelante. Yo lo denuncio a usted. Yo lo denuncio a usted por hablar de eso. No puede denunciar, señor. ¿Cuándo es su nombre? Ya, ¿sabes? La apreciación policía es prohibida. Señor, está entrando directamente políticamente porque está dejando a todos los vecinos. Yo le pregunto, ¿por qué no arregla el parque? Este es un parque. El parque está bien. No, este es un parque, señor. Ese es el copete aria verde. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. El parque es para niños, no para perros. Eso no es su patín, señor. Este es un parque de vía pura. Ya, pero entonces arreglalo, pues, señor. No, pero eso no le da a la puerta a los niños. Y entonces, ¿por qué cierran los parques? Usted se está justificando con una cosa que no tienen nada de ver. ¿Por qué cierran los parques? ¿Por qué cierran los parques? Ya, mire, ya, caballero. Ya, yo voy a cerrar y me denuncie. ¿Su tema legal? ¿Está bien? Ya, ustedes ven. Ya, ustedes ven. ¿Cómo van a proceder el día de la parque? Porque usted no me va a responder, señorada. Mira la autoridad cómo le procede a poner. ¿Qué autoridad? ¿Es un serenado simple serenado? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?